Me alegro de verte de nuevo, mi curioso amigo. Adivina los personajes de Poppy Playtime por los emojis y su voz. ¿Estás listo? ¡Es curioso! Primer personaje. ¿Podrás adivinar quién es? A las tres conmigo. Una, dos, tres. ¿Lo adivinaste? ¡Excelente! ¡Es Hoppy Hopscotch! ¡Hoppy Hopscotch! ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Continuamos con el siguiente. ¡Te amo de aquí a la luna! ¡Estoy loca por... ¡Muy bien! ¡Bobby Bearhack! ¡Soy Bobby Bearhack! ¡Sabes cuánto te... ¿Qué prefieres? ¡Soy Hoppy Hopscotch! ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? ¡Soy Bobby Bearhack! ¡Sabes cuánto te... Elige entre Hoppy Hopscotch y Bobby Bearhack. ¡Soy Bobby Bearhack! Continuamos. Tres, dos, uno... Si te está gustando, recuerda dejar tu like. ¡Mini Huggy Wuggy! ¡Soy Bobby Bearhack! ¡Soy Bobby Bearhack! ¡Soy Bobby Bearhack! ¡Soy Bobby Bearhack! ¡Salva a un personaje! ¿Con cuál te quedas? ¡Soy Bobby Bearhack! ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? ¡Soy Bobby Bearhack! ¡Sabes cuánto te... Deja tu respuesta en los comentarios. Pregunta número 6 ¿Lograste adivinarlo? ¡Excelente! ¡Se trata de CatNab! ¡Continuemos! ¡Tres, dos, uno... ¡En su lugar! ¿Por qué no mejor jugamos un juego? ¡Excelente! ¡Mommy Longless! ¿Con cuál te quedas? ¿Cadnam o Mommy Longless? ¡Comenta tu baile favorito! Pregunta número 9 ¿Sabes quién es este personaje? ¡Correcto! ¡P.J. Pogapillar! Tienes tres personajes para elegir. ¡Salva uno! ¡Cadnam! ¡Mommy Longless! ¡O P.J. Pogapillar! ¡Siguiente extracto! ¡Abrazos para siempre! ¡Abrazos sin parar! ¡Es Huggy Wuggy! ¡Un abrazo al día! ¡Aleja a los monstruos! Pregunta 12 Escucha atentamente Si te está gustando el video, suscríbete a Escurioso Quiz ¡Se trata de Poppy! ¡No quería asustarte! ¡Solo estaba tratando de volver a encender la energía! ¿Qué baile prefieres? Elige entre Huggy Wuggy o Poppy Pregunta número 14 ¿Me vienes a buscar? ¡Tengo miedo! ¡Por aquí! ¿Lograste adivinarlo? ¡Kickin Chicken! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Hola! ¡Soy Kicken Chicken! ¡Quieres salir! ¡Salva a uno de estos tres personajes! ¡Soy Kicken Chicken! ¡Quieres salir! ¿Cuál prefieres? ¡Deja tu respuesta en los comentarios! ¡Adivina al personaje por los emojis y la voz! ¿De quién se trata? ¡Cadna Monstruo! ¡Sí! ¡Pregunta 17! ¡Escucha atentamente! ¿Vas a pintar? ¡Gracias! ¡Ahora me pasas el ro... ¡Encuentra al personaje! ¡Muy bien! ¡Crafty Corn! ¡Hola! ¡Soy Crafty Corn! ¿Me ayudas a pintar? ¡Hola! ¡Soy Crafty Corn! ¿Me ayudas a pintar? ¿Cuál prefieres? ¿Cadna Monstruo o Crafty Corn? ¡Comenta tu respuesta! ¡Pregunta número 19! ¡Búsquenos a mis hermanas y a mí para aprender cosas de todas las materias! ¿A quién acabas de escuchar? ¡Bien hecho si reconociste a Miss Delight! ¡Búsquenos a mis hermanas y a mí para aprender cosas de todas las materias! ¡Búsquenos a mí! ¡Tienes tres personajes para elegir! ¡Salva uno! ¡Hola! ¡Soy Crafty Corn! ¿Me ayudas a... ¡Búsquenos a mí! ¡Cadna Monstruo, Crafty Corn, a Miss Delight! ¡Adivina el personaje! ¡Ve! ¡Ve! ¡Tan lejos como puedas! ¡No puedes estar aquí! ¡Te... ¿Alguna idea? ¡Correcto! ¡Es Duck Day! ¡Day dice! ¡Atrapa! ¡Ve! ¡Ve! ¡Tan lejos! ¡Tan lejos como... ¡Pregunta número 22! ¡Oye! ¡Te recuerdo! ¡Los elefantes siempre... ¿Sabes quién es? ¡Exacto! Es Bubba Bubafant. ¡Bubba Bubafant! ¡Oye! ¡Soy Bubba Bubafant! ¡Oye! ¿Duck Day o Bubba Bubafant? ¿Cuál prefieres? Deja tu respuesta en los comentarios. ¡Adivina la voz! ¡Y si! ¡Es Bubba Bubafant! ¡Y si! ¡Es Bubba Bubafant! ¡Salva a uno de esos tres personajes! ¡Day dice! ¡Atrapa! ¡Ve! ¡Ve! ¡Doy Bubba Bubafant! ¡Oye! Elige entre Duck Day, Bubba Bubafant o Bonesaboney. Pregunta número 26 ¿Reconoces esta canción? ¡Skibbidi-hugi-wugi! ¡Escucha atentamente y adivina quién es! Si te está gustando este video, recuerda dejar tu like ¡Muy bien! ¡Nightmare hoogie-wugi! ¿Qué hoogie-wugi prefieres? ¡Yo prefiero el Skibbidi! ¡Deja tu preferido en comentarios! Pregunta número 29 ¿Ya sabes quién es? ¡Kissimisi! ¡Bien jugado! Salva a un personaje de estos tres ¿Con cuál te quedas? ¿Los hoogie-wugi o Kissimisi? Elige tu próximo desafío haciendo click en uno de estos videos Y recuerda, siempre ser curioso!